hola huarquillas pues hoy les traigo un videíto nuevo de limpieza hoy les traigo unos jaboncitos un videíto de unos jaboncitos ahora toca el turno del jabón de barra que me lo había pedido una suscriptora me pidió que hiciera un videíto de jabón de barra pero ella me había comentado que quería que lo hiciera con jabón roma y carisma pero ahorita les voy a decir por qué no lo hice y los concursantes son los siguientes es el jabón y barra el que vamos a poner a prueba otro que vamos a poner a prueba es el jabón ahorrera es el jabón rosita y por último vamos a poner a prueba el jabón bol de barra también rosa miren el hecho de que no puse a prueba el jabón roma como me había dicho la suscriptora o el jabón carisma que también me dijo es porque yo por default le hubiera dado el gane porque ya saben que yo uso roma para todo entonces dije no vamos a probar otros jabones por si en dado caso que un día no encontremos el jabón de nuestra preferencia pues tengamos opciones no y también en cuanto a precio me habían hablado muy bien de este he visto vídeos de este jabón de la marca horrera y he escuchado que sale muy bueno por eso es que quise probarlo este la verdad no es no este no lo he probado jamás y este solo he probado el jabón en polvo pero no me gusta me así es de que quiero ver a ver cuál sale mejor de estos tres y esos tres son los que se van a estar enfrentando el día de hoy miren aquí les voy a dar los precios el precio del jabón ahí está el jabón bol me salió en 15 50 que vendría siendo este y el jabón ahorrera salió en 8 pesos baratísimo pero es el pequeño es el de 200 gramos y este es el grande el de 400 gramos y este me parece que está en 12 pesos este lo encuentran en la comercial mexicana o en soriana ahí lo encuentran y pues vamos a ver qué tal nos va pues miren ya tengo aquí las prendas donde voy a hacer las pruebas es el uniforme de mi esposo de su trabajo y le voy a poner en cada color le voy a dar a cada cada aprenda a cada jabón al gris va a ser el jabón bol al bol a la prenda verde le vamos a poner el jabón ahorrera y a la prenda roja le vamos a poner el jabón y barra de la comercial y así es como los voy a estar lavando para poder identificar cuál se lavó con cada jabón pero además de esto como ahora no están muy sucios no los sensación mucho ya preparé una leche con chocolate miren para que se pueda ver mejor cuál trabaja mejor en en las prendas así es de que vamos a ensuciarlo con con tantita leche con chocolate porque quiero ver cuál funciona mejor cuál me deja mejor limpiar las prendas así es de que vamos a comenzar vamos a iniciar con nuestro jabón bol este jabón dice que elimina el 99.9 por ciento de bacterias que es antibacterial que tiene un aroma duradero que es extra suavidad limpieza profunda y en general dice que te limpia perfectamente y que te deja un aroma riquísimo como pueden ver pues si si está sacando me he usado muy fácilmente el chocolate que le había puesto a la prenda y se me hizo súper suave y muy manejable como pueden ver hace bastantita espuma con poquito jabón que le puse y la verdad es que si huele muy rico huele delicioso y si me gustó me sorprendió mucho el jabón de barra bol porque la verdad yo he utilizado el jabón en polvo y no no me gustó la el resultado que obtuve porque me deja la ropa como blanca como con manchitas blancas no sé por qué si tal vez no lo sé usar o no lo sé bien pero no no tengo buena impresión del jabón en polvo seguimos con el jabón y barra dice que es un jabón de lavandería que tiene aroma a rosas de maría que contiene suavizante de telas que es ideal para ropa de bebé ropa delicada este jabón si me decepcionó bastante esperaba más de él pero a lo mejor no es para uso rudo bueno para ropa de uso rudo igual y le doy otra oportunidad con la ropa de mi bebé quizás ahí si funcione mejor porque si dice que es para ropa de bebé ropa delicada igual y si funciona mejor le voy a dar una oportunidad bueno lo voy a utilizar en la ropa de mi bebé ya después les comento si me funcionó o no me funcionó porque para uso rudo no 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 la verdad no no me agradó mucho lo que sí es que sí huele rico eh sí huele rico no tanto así como a rosas pero sí deja un aroma agradable y dice que es fórmula mejorada pues creo que les faltó un poquito más pero en aroma sí está muy bien seguimos con el jabón de la marca aurrera este jabón en su portada como pueden ver lo único que dice es que es un jabón de lavandería no dice ninguna otra información y yo la verdad si lo juzgaba por su portada no me agradaba su presentación y nunca lo compraba porque yo pensé que no funcionaba que la verdad nada más iba a tirar mi dinero a la basura y oh sorpresa me gustó mucho 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 solo por unas cosas que les voy a decir al final del vídeo pero me llevé una gran sorpresa porque sí funciona muy bien ay a mí bueno les voy a platicar rápidamente que a mí el jabón que sí me gusta mucho es el carisma aparte del roma que siempre ando sacando en todos mis vídeos el que me gusta mucho es el carisma también porque huele delicioso deja un aroma bueno quien ya lo ha usado pues ya sabe de qué les hablo no que deja un aroma riquísimo y limpia muy bien miren ya puse secar las escafaldas al solecito para que también el sol les ayude un poco a blanquear la prenda y pero a simple vista ya puedo ver cuál sí trabajó bien y cuál no y qué decepción porque yo tenía buena impresión de ese jabón pero al parecer no es como yo lo esperaba y vamos a esperar a que se seque para ver el resultado final pues bueno mientras se secan nuestras prendas que ya lavamos con estos tres jabones les voy a comentar los puntos que vamos a evaluar para definir cuál fue el ganador miren lo que vamos a calificar es la presentación el precio la cantidad la textura la facilidad de manejo el aroma y la efectividad vamos a empezar con el jabón de horrera en la presentación pues se me hace un jabón no muy presentable pero pues tampoco no no es tan malo a su presentación tiene unas como margaritas y pues no está tan malo a la presentación el precio vamos a tomar en cuenta el precio de la barra de 400 gramos para que sea parejo y es ronda entre 14 y 15 pesos más o menos la cantidad es de 400 gramos igual que todos los demás la textura la textura la verdad a mí no me gustó como que se me hizo un poco dura áspera no me agradó la textura la facilidad de manejo si se disuelve fácilmente con el agua el aroma es otro de los puntos que no me agradó no huele tan agradable su aroma y de efectividad es bueno seguimos con este jabón y barra que compré en la comercial mexicana también lo venden en soriana la presentación pues es una presentación que si se ve agradable atractiva tiene rosas dice que tiene suavizante de telas que huele a rosas de maría el precio está en 15 pesos la cantidad es igual que los otros no perdones de 300 gramos es 100 gramos menor a los otros dos y la textura la textura es buena está suave fácil de manejar el aroma no huele como dice que debería de oler a rosas pero tampoco es desagradable su aroma tiene un aroma agradable se podría decir y de efectividad pues este si la verdad no fue muy bueno bueno continuamos con el jabón bol su presentación pues también es muy agradable tiene ositos dice que eliminan 90 y 99.9 por ciento de bacterias cariñitos de mamá hasta mí al ver ese osito como que me da la impresión de que deja las la ropa suavecita oliendo rico es muy atractiva su presentación el precio el precio es de 15 pesos y la facilidad de manejo si es fácil de manejar se disuelve fácilmente con la ropa y con el agua perdón su textura es fácil de manejar está como lo acabo de mencionar es suave y el aroma huele muy muy rico la verdad es que si huele delicioso y su efecto efectividad es muy muy buena pues bueno ya se han secado nuestras prendas y ha llegado el momento de la verdad de saber quién es el ganador de este concurso y aquí tenemos el tercer lugar no sé si si logra enfocar bien la manchita del por cual está en el tercer lugar miren estas manchitas de aquí que por más que le estalle no se le quitó es por eso que esta prenda está en el tercer lugar para serles sinceras me costó tomar la decisión del segundo y del primer lugar porque las dos quedaron perfectamente limpias y lo que más este me sorprendió fue que yo no esperaba tanto de esto de estos jabones y me sorprendieron mucho la verdad pues bueno vamos a empezar con el tercer lugar el tercer lugar se lo llevó este jabón se llama y barra se lo encuentran en la comercial o en soriana y la verdad es que de este yo esperaba más porque decía que olía súper rico que quitaba las manchas y como les acabo de mostrar batallé mucho para poderle quitar esas manchitas y no se les quitó y en relación a lo del chocolate también no no le quito mucho en algunas partes del chocolate entonces es por eso que se lleva el tercer lugar continuamos con el segundo y el primer lugar el segundo se lo vamos a dar al jabón no verá y no por mucho la verdad no hubo mucha diferencia porque yo para serles sincera no le tenía mucha fe a este jabón pero me sorprendió bastante porque al abrirlo olía no era muy agradable su aroma pero ya una vez lavado si huele rico la verdad y me dejó súper limpia la ropa miren bueno esta prenda que utilicé para hacer este este para utilizar este jabón citó y obtuvo el segundo lugar sólo por su presentación por su textura y por su precio el precio está muy bien pero sólo por lo que les acabo de mencionar obtuvo el segundo lugar pero la verdad es que me dejó muy sorprendida porque si la van muy bien la ropa y no la deja con feo aroma como huele el jabón no no huele así la ropa entonces se lleva el segundo lugar el jabón ahorrera si lo vuelvo a comprar si me gustó y si le daría otra oportunidad y pues el primer lugar se lo lleva el jabón bol porque me dejó súper limpia la prenda como pueden observar blanca blanca huele riquísimo fue fácil de sacar este chocolate que le puse en las prendas es de 400 gramos su precio aunque es un peso más caro que el de ahorrera este desde el principio me agradó la presentación la textura el olor así es de que por eso yo decidí darle el primer lugar y pues esto ha sido todo huerquillos espero que les haya gustado este videito de artículos de limpieza si quieren que haga otro vídeo con algún otro artículo de limpieza pues déjenmelo en comentarios y hacemos el vídeo y yo los pongo a prueba para ver cuál es el mejor y déjenme que de que les gustaría que les hiciera si de algún suavitel algún jabón algún producto y ya veremos cuál hacemos bueno pues esto es todo huerquillos hasta la próxima